Soy pecadora Pero también digo, en un momento donde estamos en plena mesa de negociación pareciera que en un sindicato donde la mayoría somos mujeres el gobierno subestima, digo, este colectivo docente conformado en más del 80% por compañeras mujeres y pretende arreglar una pauta salarial que lejos está de las necesidades que tenemos como trabajadores de la educación pensar que es un ofrecimiento que se lo hacen a un colectivo que en la mayoría está conformado por compañeras mujeres digo, el gobierno nos ataca en eso, nos ataca a nivel nacional y provincial sin llevar adelante políticas de género todo lo contrario, arrasando con todo lo que se estaba implementando en relación a ESI, desmantelando los programas de la ESI digo, como sindicato también nos parece que es prioritario estar en la calle